Honor presenta su nuevo parque de manufactura inteligente en China. Las nuevas instalaciones fortalecen la habilidad de la marca en cuanto a la producción de productos premium. Santa Cruz, noviembre de 2021. Honor, proveedor global líder de dispositivos inteligentes, presentó su parque industrial de manufactura inteligente, la primera fábrica creada con fondos independientes de la marca. El parque industrial manejará la certificación y control de calidad de los nuevos productos, la producción de dispositivos insignia, incubadoras de manufactura y tecnología, además de construir las capacidades de fabricación basadas en inteligencia artificial de Honor. Honor confía en que estas nuevas instalaciones sumarán para cumplir su meta de brindar productos premium y experiencias de primera clase a los consumidores globales. Estamos muy orgullosos de anunciar nuestras nuevas instalaciones de manufactura de dispositivos, las cuales serán fundamentales para garantizar que nuestra gran gama de productos premium cumpla con los más altos estándares de calidad, comentó George Sao, si, y, o de Honor. Control de calidad de principio a fin. Las instalaciones del nuevo parque industrial de Honor están equipadas con tecnologías líderes en la industria de manufactura automatizada de alta precisión, incluyendo maquinaria de ensamblado automático de precisión, que funciona para instalar las pantallas supercurvas de 89 grados que se utilizan en los dispositivos Honor, con la capacidad de lograr un ensamblado preciso de hasta 75 micrones, el diámetro de un cabello. El equipo de ensamblado automático de baterías adopta detección óptica de alta precisión, la cual puede detectar cuerpos extraños de tamaños tan pequeños como 40 micrones y monitorear la presión en tiempo real, garantizando la seguridad de las baterías producidas, reduciendo los riesgos de seguridad causados por el trabajo manual. Hasta ahora, 75% de la línea de producción fue completada por medio de la implementación de la automatización, de la cual, más del 40% fue desarrollada directamente por el equipo interno de investigación y desarrollo de Honor. La línea de producción automatizada de Honor permite fabricar un smartphone cada 28.5 segundos. El control de calidad es garantizado desde la fase de fabricación hasta la fase de pruebas por medio del monitoreo estricto de cada paso en la línea de ensamble. Cuando se detecta una anomalía, se emite una alerta seguida de la corrección inmediata del problema. Si bien la práctica común de la industria es separar el ensamblaje y las pruebas de rodaje, Proceso de envejecimiento o Fline, Honor utiliza un proceso de envejecimiento online, en donde el ensamblado y la prueba de envejecimiento se realizan en un mismo proceso. Los procesos de Honor incluyen más de 150 pruebas de predicción que pueden detectar rápidamente los problemas de calidad y así disminuir los tiempos en los periodos de prueba. La automatización reduce las variaciones y defectos causados por errores humanos, teniendo como resultado una mayor consistencia en calidad.